ok entonces entonces las encargadas de hacer esas pizzas gigantes las voy a encomendar en este momento va a ser la chiclín pupusera vieja la vi pupusera vieja y la mona que creo que por ahí va a venir ellas tres que hagan las pupus pizza ella y vamos a hacer de otros ingredientes entre ellas va a ir bueno las pupus pizza van a ser de frijol con queso y para darle un poquito más de sabor quizás si consiguen lo rojo con un par de los rojos para que para que lleve también eso los los demás ingredientes las van a preparar en parejas la primera pareja va a ser la norma con su gran amiga la alejandra y alejando y chistín ahorita no estamos en el sol para mí me ofende eso lente por favor quítelo porque me ofende eso me ofende 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 no sé por qué usan esos lentes o será por la hinchazón que andan en los ojos la costumbre mía fiel la verdad eso lo diablo igual a vos te veo hinchado papá no fue la vela pues la pregunta no no fue la pregunta es será que ustedes tres ya yo quiero ya yo hinchado también yo espérenme espérenme estamos hablando chistín el diablo la alejandra y yachua que tendrán en común estos cuatro no yo siempre todo en todos los vídeos algo con lentes esta licha tierra de los ojos que traía antes el diablo trae los ojos que traía antes distintos de rojo aquel hinchados y rojos también ya vamos a ver las cámaras de sus casas oiga ya las vamos a ver papá diablo porque te pones así papá carita de puy 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 y si yo veo algo en esas cámaras se los advierto la van a pagar carísima pero muy carísimo oíste bachín bachín entonces entonces esto se va a poner bueno papá pero buenísimo buenísimo ok si yo miro esa cámara y ustedes cuatro han salido ustedes se me va a ir del 4k escuchar bachín ok entonces esto va a estar bueno la pupuseada ok entonces vamos a comenzar con las parejas la norma la alejandra luego tenemos la avi con la chicle y la que ya que van a hacer la propuesta tenemos aquí en estos libros todavía vaya ustedes van a hacer las revueltas usted con su amiga ok usted con usted hagan las mire este pupisa pupisa vean si pueden conseguir vean si pueden conseguir este peperoni le ponemos a la fruta y otro chorizo también ok voy a ver entonces entonces este tenemos ustedes dos van a hacer un hacer de espinaca otra quiero ver mucho 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 no usted con la vez y de pollo de pollo y falta todavía quien la nayeli la nayeli con la jenny que haga de qué quiere hacer jenny no porque ya va a monte vaya jamón con queso jamón con queso ustedes dos jamón con queso entonces alguien que quiere es ocupar de mujer entonces esas son las pupusas que van a ser las pupusas que van a ser ustedes las parejas van a hacer pupusas pequeñas es que esto es diferente a sólo maíz va entonces las las parejas que yo mencioné de último van a ser pequeñas normales 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 pero las pupusas las pupusas las grandes van a ser gigantes para las que van a ser para la competición ya dijimos el que se coman menos de una y media le vamos a poner una multa de 10 dólares y ese dinero va a ir para los que ganen la competición porque la competición es tres pupus pizza ese va a ser el reto ok entonces vamos a encomendar vamos a encomendar los que van a ir a comprar obviamente las mujeres va porque tienen que ir a comprar sus ingredientes y dijo la pati que si habían congelado pero ya van a sacar de congelar supongo más todavía más ricos a esta la mexicana está la pati está la llana no uno solo es que eso eso no si usted lo trae un poquito de curtido cebolla con la pupusa no va no va no va es como el brócoli con cebolla ah esa es como cebolla curtida dice zanahoria y que voy a y que es orgulloso eso poliflor vaya ajá entonces a mario trajo todo eso huela hasta pito se puede de pito una pupusa de pito con el guayste no estaría mal entonces este la 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 quiero ver ustedes llevan la de monte vaya entonces haga unas también de pito para probar las pupusas de pito de pito si vaya entonces vamos a encomendar los hombres que van a ir a ayudar allá a jalar las cosas el sapo marlon dijo hombres gilo yo ya lo puedo gilo lo más fuerte gilo y ah bueno de manejarla yo no puedo manejarla baldo 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 balda la balda los que nos quedamos trabajando ya ves que tienes tu recompensa y y y y y nada más ellos los demás van a quedar aquí trabajando haciendo algo para mientras vaya entonces chicos y chicas están listos están listos si capitán estamos listos lo que pasa es que ya no me pone nervioso porque como saben que ya aprendieron a cocinar todos los que se quedan pueden aportar la flor si hombre aquí no más no sólo la flor porque si no le va a quitar la gracia eso antes de que me echen reparto los regalos así porfa antes de que me echen quiere decir que hicieron algo va diablito claro porque él por lo menos es sincero no sé qué pasó pero ya vamos a ver igual que pasó si hasta vos papá hasta vos va esos ojos hinchados no van por gusto ahora le pregunto a usted cuántas veces no amanecido con los ojos hinchados yo nunca amanecido con los ojos hinchados vaya pues por eso vamos a revisar y vamos a ver vaya vamos a ver eso es para el osito bonito y si le queda bien vos sos igualita que este oso este este se parece a vos le pedís permiso a tus pies para moverlo a tus brazos para moverlo miren perezoso qué bonita está ese es para carro quizás eso le digo yo porque me dice que él se come trajo un oso perezoso ah igual que a vos le digo panza de bolo de 50 años esta venía con una peluca pero me dijeron que mejor se la diera a cama está chica, está chica, está chica, está chica, gracias, gracias a todos locos una serie de todos locos a donde esta el hoyo a donde esta el hoyo de la banda rama cuáles abajo ponesela 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 blanco y negro ¡No! ¡El mágico! ¡El mágico! Tiene que tener ganchito Ahorita con el viento le cae Cabal del color de su cabello ¡Se parece el mágico! Blanco y negro Cabal tiene cana ¡Mira el mágico, me parece! Como que es Marvin el hermano ¡Oh, wow! ¡Ey! ¡Maradona! ¿Cuál pelona para que me dicen pelón? ¿Cuál pelona? ¿Cuál pelona para que me dicen? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale el cabal de Marti! ¡Vale! ¡Marvime! ¡Ha vendido Marti! ¡Y al revés es todo el pelón! ¡Al revés! ¡Ponéle! ¡Vale! 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 ¡Al revés se le ha puesto el pelo! ¡Le viene el pelo para adelante! ¡Quítale la gorra! ¡Sí! ¡Al revés! ¡Quítale la gorra! Porque esta es para... Para... Para charraludos ¡Para charraludos! No, pero... No, pero... Esta bien chiva la peluca ¡Sí! Gracias esta bien chiva gama cuando vayas a salvador así vayas con esa peluca no tiene valor que chiva esta no tiene valor no traes otra peluca de esas gama no tiene valor costa rica pura vida lléguenle así a los trabajadores a ver que le dicen trabajenlo a ese pedazo hoy si ponganle la canción que a él le gusta agradezcanle tico porque son regalos directamente de costa rica costa rica tico tico costa rica ahí viene porque estaban llorando eh que le caiga que le caiga ah el reinicio ah el reinicio es cierto ah el reinicio es cierto yo no sabía la comer me la vine jajaja pero solo 5 veces rompió el record si rompió el record este es el primer lugar este es el primer lugar miren 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 dice ah no la con ella Tenia que ser main power Ah esa te queda vos Ah mira El chico no lo fue 24 horas a Costa Rica y nos trajo tantos regalos Ustedes van hasta 15 días a Calcuna Y nada Y eso no es nada miren Es un reclamo Y eso no es nada miren Ha traído unas pelucas, unas cosas Un chile como si bebe Que se pone en la cara uno así un chile Un taco también así grande Es un sombrero de un taco Y también un oso traído así que me ponen Un oso perezoso Solo comprando cosas de niños Si me dice Que le presta un día cuando vemos a Sibar Si claro papá Te piden todas las preguntas con el Maite Le ha dicho vos a ver que venís de hacer ahorita Vaya Un regalo más especial de todos Para la mano especial de todas Una piedra Esa es de Pandora Es que como ella le pidió un anillo Lo que está bastante original es el que está bien redondito A mí me da risa porque el chico ayer la recogió ahí en el río Dicho ya va Mario Ya va Mario Ya va Mario Adiós 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 Cuídese Mario No la deja la oficial Cuídese Mario Si también ¿Qué? 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 Muchas gracias viejón Cuídese mucho Bueno pero nos vemos al próximo En el próximo que bebé Próximo no sé Video No en el próximo En el próximo va a ser papi Claro, claro, claro